Ok, muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar especial, ¿verdad? En el día de hoy porque usualmente el webinar de los sábados es para el centro de metamorfosis, pero dado que tenemos un montón de personas nuevas en la escuela, ¿verdad? Pues yo creo que, bueno, un repasito, que vayamos sobre cada zona y les explique varias cosas que son importantes que sepan y que también los cambios que están ocurriendo positivos dentro de lo que es la academia. Ok, entonces, para los que no me conocen, porque abrí el webinar para todo el mundo, la intención es que este webinar se pueda utilizar luego de que terminemos, lo estoy grabando, lo voy a subir a la academia y cada cual lo puede utilizar para enviárselo a quien ustedes entiendan que están buscando información acerca de una academia de marketing, este webinar le va a ayudar, porque a veces es mejor como que verlo todo que leerlo y más que este tema que es un tema tan nuevo y este, al ser nuevo, pues uno como que las palabras son nuevas y todo es un poquito difícil de entender al principio. ¿Verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Mientras tanto me pueden ir escribiendo por el área de aquí de las preguntas, al final voy a responder las preguntas, este... Y cualquier cosita, si hay algo que decir, si se va a la voz o algo y no le doy un mensajito, me pueden también hablar por Facebook. Y bueno, este... Pues como les decía, mi nombre es Maríama Torres, soy Internet Marketer, ya hace varios años, empecé con este camino en el 2008 y no fue hasta el 2012 que realmente, como quien dice bien, empecé a ver resultados y siempre soñé con montar una... Bueno, esos resultados monetarios, porque durante el tiempo anterior pues aprendí un montón, definitivamente. Y eso es lo que quiero que vean, que todo el camino que uno pasa cuando uno está capacitándose para una carrera, sea cual sea, sea finanzas, sea bienes raíces, sea, como siempre digo, chef, sea Internet Marketing, ese camino es el que te va a hacer que te conviertas a un experto y el Internet pues te permite que tú puedas ayudar a otras personas con esa información y a la vez también puedas crear un estilo de vida para ti, haciendo lo que te apasiona, que es lo que estudiaste y te preparaste en tu poco tiempo libre para poder desarrollarlo. Eso es lo que es la marca personal, ¿verdad? De verdad que es una bendición que hoy día podamos preparar una zona donde podamos nosotros poner nuestro conocimiento en bandeja de plata o en bandeja de oro al mundo y podamos llegar a tanta gente. Por eso digo, cuando digo que hay mucha gente nueva en la academia, yes, realmente mi yes es porque hay más y más gente aprendiendo, aprendiendo a cómo hacer un buen marketing por Internet y a lograr resultados que es realmente hacer un buen contacto con la gente para que se compara, que hagan ventas, para que haya un movimiento bueno, que no sea un movimiento hostigante, que no sea un movimiento quizás que se interprete de una manera incorrecta y pues qué mejor forma que hacerlo a través del marketing de atracción. Marketing de atracción, y les explico todo esto para que, como les digo, los nuevos entiendan de dónde viene todo. El marketing de atracción no es un sistema, no es algo, es un resultado. Eso ocurre a consecuencia de muchos actos seguidos en tu mercado. Digamos que empiezas a prepararte, empiezas a ir a seminarios, empiezas a sacar diferentes certificados, a lograr cosas, a escalar, escalones en tu carrera, en tu nicho. Y la gente te empieza a ver como experto y ahí entonces que empieza, entonces la gente a decir, bueno, pues si Mariemma fue a Cancún a conocer a todos los fundadores de la plataforma de blog que hay ahora mismo en el mercado hispano, si se tiró a Barcelona, si se tiró para Panamá, para Venezuela, para Colombia, definitivamente se ha capacitado, está completamente comprometida con aprender y eso crea seguridad en ti para decir, bueno, pues me puedes enseñar un poco de lo que tuviste que haber aprendido porque he visto tu trayectoria, ¿ves? Y se crea el marketing de atracción. Cuando tú haces cosas buenas hacia tu crecimiento como experto en la materia XY, lo pones todo en blanco y negro a través de un blog, de un fanpage, de diferentes formas, y la gente entonces te ve como un solucionador de problemas y que vas a atraer, vas a atraer gente que está buscando lo que tú ofreces. Y ahí ocurre todo, marketing de atracción, imanes de prospectos, todo eso es una consecuencia de un trabajo bien hecho. Ese trabajo bien hecho se hace a través, bueno, yo lo hago, a través de un blog. ¿Por qué a través de un blog? Bueno, pues mira, cuando yo empecé en el 2008 con mi multinivel, con el que yo estaba, ellos me dieron un website, ¿verdad? Y el website era bueno porque tenía todos los productos y tenía la presentación de la compañía, tenía todo, pero no se sabía quién era María, no hablaba de mí, como que yo no estaba yendo directamente a solucionar el problema a alguien específico, estaba como que hablando de muchas cosas, que si pierde peso, que si la piel, que si muchas, porque está todo junto. Y yo me di cuenta de que yo estaba pagando las mensualidades de ese website y no estaba teniendo la conversión que yo quería. Adicionar a eso también pasaron diferentes cosas en el transcurso de mi carrera como multinivelera, donde yo decía, guau, la gente me reconoce por mi compañía, no me reconoce por mí. Y yo, pues, no es justo porque realmente uno se esfuerza, uno crea reuniones, uno crea equipos, uno crea diferentes cosas que lo que tú quieres es que la gente se dé cuenta de que vale la pena que se afilien contigo, que entren contigo, porque tú vas a ayudarlos, etcétera, etcétera. Pero cómo la gente se va a enterar, si no tienen un lugar donde leerlo, donde escucharlo, donde verlo, pues ahí yo dije, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Y entonces, pues ya el mercado americano sabemos que está un poquito más adelantado en todo este aspecto del branding. Y yo vivo en Texas, yo veía muchas personas del mercado americano haciendo sus blogs y empecé desde cero, empecé desde WordPress, olvídense, dolor de cabeza. Pero sí me di cuenta de que el blog es la mejor manera de tu prospectar. ¿Por qué? Porque ahí es donde tú pones toda la información que va a hacer que las personas del mercado frío, que no te conocen, tú quieres vender algo que va a costar 20 dólares, 30 dólares, 40 dólares, 50, 100, 200, 300, 500. Nadie va a sacar la tarjeta y va a decir, ay, sí, vamos a comprar la mariema, si no sé quién es. Lamentablemente puede ser un fraude, lamentablemente pueden ser muchas cosas que han pasado y, pues, pagan justo por pecadores y la realidad es que hay que velar. Es la realidad. Por eso tu marca personal hace que la gente cuando te hable, yo, miren, aquí hay una persona en la audiencia, se llama Sandra, un saludo allá en Nueva York, que cuando yo hablé con ella por teléfono, ella me llama y yo le digo, no, porque yo tengo un hijo, sí, yo sé, de 21 años. Y yo, sí, y me dice, y tienes una nena, y tú estás con tu esposo, y aquí, y allá, y yo, y cómo tú sabes, y me dice, porque yo te sigo, yo te veo, yo te conozco. Y yo, wow. O sea, de realmente a uno creando, uno creando contenido, uno jamás imagina que hay gente que está observando realmente si vale la pena yo llamar a esa persona, si vale la pena yo decir, ¿sabes qué? Voy a contactar a esta persona para que me ayude a esto. ¿Ves? Está entonces como le vuelvo y al principio les digo que la mejor manera es, pues, tener un centro donde la gente pueda ir, pueda leer, pueda investigar y se convenzan y digan, pues, te voy a llamar. Entonces, del blog salen varias cosas, ¿verdad? Yo les voy a enseñar, yo tengo dos blogs, pero les voy a enseñar el que estoy trabajando fuertemente, el nuevo, mi new baby. Y yo le quiero dar las gracias a Javier Velázquez, que está aquí también, porque él ha sido una pieza bien clave en este blog, porque lo acabo, lo acabo de cambiar, o sea, lo acabo de crear, se los digo, dentro de la academia escucharán todas las anécdotas de Maríama. Será una miniserie. Ok, mira, esto es un blog. A mí me gustan los colores bien llamativos, aunque me encanta el violeta, pero no iba a poner el violeta y el rosita, porque, pues, claro, como marketer, yo quiero llamar la atención tanto de hombres como de mujeres, ¿verdad? Es algo más profesional. El rojo y el negro me gustaron, además de que son colores que inspiran a las ventas, a la confianza. Es bueno que hagas tu research y escojas unos buenos colores para tu blog. Entonces, aquí en el blog tú tienes tu historia, que usualmente es la primera página que se hace, donde la gente te puede conocer. Pueden leer, pueden ver quién eres, pueden ver quién es tu familia. Usualmente las personas lo que hacen es que te ven y van a Facebook, ¿verdad? Van aquí y dicen, ¿quién es Maríama Torre? Esa muchacha que está hablando por ahí, que la vi aquí y allá. Y van aquí, vengan a tu perfil. A lo mejor no pueden ver algunas cosas, a lo mejor sí. Luego depende de cómo tú pongas las, ¿cómo se llama eso? Privatizaciones. Sí, así sería. Como pongan los settings, yo creo que es aquí. Pero aquí. Sí, aquí tú puedes poner si son tus, si quieres que lo vea cualquiera, si quieren que lo veas tus amigos, ¿verdad? O sea, que pues, tu perfil está en ti como tú quieres que lo vean. Y está tu fanpage, que yo te recomiendo que tu primera fanpage sea de tu nombre y apellido. ¿Por qué? Porque esa es tu marca. Si ya después tú quieres hacer otra que hable de tu multinivel, health and fitness with Maríama, sell your house today o vende tu casa hoy. O sea, pero ya tú tienes tu página con tu nombre. Eso es bien importante. Entonces, está tu fanpage donde la gente, pues, te aseguro que están bien pendientes. Te lo aseguro. Siempre están pendientes de qué tú pones, de cuántas veces te presentas. Pues, todo eso hace la marca personal. Y eso es lo que va en combinación con tu blog y con tu canal de YouTube y con las diferentes redes sociales para que se cree esos sentimientos de confianza, afinidad, ¿verdad? Que estamos buscando con nuestra, la gente que llega a nosotros. Ahora bien, viene este, si tú quieres desde cero crear un blog, ¿ok? Lo primero que vas a hacer es que tú te vas a contactar con cualquier persona de la academia que esté en el mercado de internet marketing, porque en la academia hay de todo. Están los que desarrollan esto como yo y están los que aprenden a cómo desarrollar el marketing para su mercado. Comunícate con alguien que esté en ese campo de internet marketing, ¿verdad? Dices, ok, yo quiero crear mi blog. Perfecto. Lo primero que tienes que conseguir es un dominio y un alojamiento, ¿ok? Un dominio y un alojamiento es un nombre. Usualmente nosotros usamos GoDaddy, ¿ok? Ay, mira, estoy conectada con la cuenta de una muchacha. Ok. GoDaddy lo que hace es que te dé el nombre. Aquí tú puedes poner un nombre, por ejemplo, mariamtorresmaldonado.com. Y le digo, busca, por favor. Se me va a decir si está disponible o no está disponible. Y me está diciendo que sí, que está disponible. Y sabe, y la voy. Pues yo puedo comprarlo y ya ese nombre me pertenece a mí. Ya nadie más puede usar ese nombre. Si yo pongo aquí ahora mismo, mariamtorresmaldonado, me va a decir que no está disponible porque ya yo lo tengo. Ya ese es el blog que yo compré. Por ende, no va a estar disponible. Vamos a ver. Vale. Ahí no le puse el .com. Bueno, el .com is taken. ¿Ves? Ya está cogido. Quieren estos otros. Los cuales, pues, no los voy a comprar. Pero entonces, ya vas viendo que el dominio es el nombre. Ahora, el dominio no hace nada si no tiene un alojamiento. Un alojamiento es lo que se conoce como hosting. Hosting, hosting. Si entramos a mi cuenta de GoDaddy, se lo voy a enseñar más gráficamente. Una cosa son los nombres y otra cosa son los alojamientos. Cada nombre es como si tuviese una muñequita sin ropa. Como las venden las muñequitas de plástico, las Barbie, y uno les compra la ropita aparte. Pues, imagínate la muñequita sin ropa. Entonces, el hosting es como que, pues, el trajecito, la camisita, la faldita, los zapatos. Es lo que tú le vas a ir poniendo a ese dominio. ¿Ves? Aquí se va a meter todo. Es como la canasta, digamos. ¿Verdad? Tú necesitas para tu blog un dominio y un hosting. Para que puedas tener el nombre con una canasta para poderle poner todas las cosas que le vayas a poner. Bueno, dentro de la academia se te ayuda a adquirir esto. Inclusive, si te comunicas directamente conmigo, yo te puedo ayudar. No importa si vienes referido de cualquier otra persona de la academia porque es bien fácil. Yo te puedo ayudar a adquirir el dominio y a programarlo con el hosting. Esta parte te digo, lo hacemos rápido. Este, lo importante es que lo tengas. Ahora, una vez ya lo tienes, si por alguna razón tú llegarás a la academia ya con esto adquirido o necesitarás tutoriales, dentro de la academia los tenemos. Pero si eres nuevito, 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 pues, sabes que puedes venir directamente a nosotros y te hacemos este trabajito. Porque te digo, son tres clics y se hace rapidito. Entonces, este, ok, ya sabemos que necesitamos el dominio y el alojamiento. Ahora, cuando lo tenemos, eso viene crudito, crudito. Además, voy a usar un blog de una muchacha que acaba de entrar a la academia. Que debe estar nuevito. ¿Ves? Y ella estuvo jugando con él, por eso le cambió los colores. Ajá. Ellos llegan así, bien, bien, nuevitos, nuevitos de paquete. Pero tú siempre vas a entrar a tu dominio a través de tu nombre, del nombre que compraste, un slash, que esto es un slash, wp-admin. Esto siempre va a ser así en todos los blogs. Cada persona con su nombre y después wp-admin. Va a poner el usuario y contraseña que se escogió cuando se compró el dominio y el alojamiento y se va a entrar. Bueno, el sistema operativo que utilizan todos los blogs, todos los blogs, se llama WordPress. 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 WordPress es un sistema operativo que fue creado por este muchacho que se llama Michael, si no me equivoco. Lo que hizo fue que se le salvó la vida a toda aquella persona que no es como que muy experta en configuraciones. Y creó este sistema que ustedes ven que es bien fácil de manejar. Antes de que existiese este sistema, se tenía que manejar todo con códigos CSS y HTML. Lo cual, tú sabes, cuando tú ves un montón de códigos que no entiendes y dices, ya rayo, eso mismo era lo que se usaba antes. Ahora, esta aplicación te permite que mucha gente como nosotros, que pues no estamos muy diestros en esa área, pero si podemos trabajar en otras buenas y crear un buen contenido en un blog, podamos crearlo. ¿Ok? Por eso es que se crea el Gravatar. El Gravatar. Dentro de la academia vas a ver lo que es el Gravatar, pero quiero que vayas entendiendo de dónde viene todo. Porque son preguntas que me hacen y la intención de este webinar es responder las más preguntas posibles. El Gravatar es una aplicación creada por la misma persona que creó WordPress y lo que hace es que caza tu correo electrónico con el que abriste el blog con tu foto. Donde quiera que tú hagas login con ese email, va a aparecer tu imagen. Eso es todo lo que se hace ahí. Entonces, una vez ya tienes tu WordPress, ¿verdad? Ya tienes todo. Vamos a entrar en el mío. Lo que necesitas es empezar a entender cómo funciona todo esto. El mío es un ejemplo un poquito diferente porque yo tengo muchos plugins que me puso Javi. Pero estos tutoriales están en la academia. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a ir a la zona de miembros. Si eres nuevo, vas a pasar por el proceso de registro. El proceso de registro te va guiando. Y si ya estás registrado y ya se te dio acceso, vas a ir directamente a donde dice zona de miembros. En zona de miembros, cuando abra aquí, vas a ir al menú principal. Esta es la página principal donde están tutoriales. Aquí hay tutoriales que yo he preparado para ayudar, pero aquí están las zonas como quien dice claves. La primera que te toca y la que debes de primero recorrer antes que nada se llama Saltamontes. Saltamontes es la zona para principiantes donde se enseña la base de todo. Es como quien dice el kindergarten primero y segundo y tercero. Si lo comparamos con la escuela, ¿ok? Con la escuela que fuimos. Entonces, ¿qué vas a hacer aquí? Aquí vas a ir hasta el final. Hasta el final. Esa va a ser tu primer paso. ¿Por qué? Porque acabas de llegar con tu blog. Virgencito, estás nuevita y no sabes cómo hacerlo. Creo que voy a estornudar. Entonces, WordPress Baby se hizo para eso mismo. Para poder guiar a todo el mundo que puedan bregar con su blog de WordPress. Porque, miren, no todo el mundo tiene dinero para pagar un coaching personalizado. Este, algunas personas lo tienen, otras personas no. Otras personas a lo mejor no lo tienen y luego buscan el dinero. Pero cualquiera que sea tu situación, entendemos que los tutoriales pueden ayudar a cualquiera. Que puede ser un poquitito más lento, ¿ok? Pero no quiere decir que no, que si no tienes dinero para un coaching no vas a poder hacerlo. No, no, no. Se puede. Porque créanme que lo mismo que yo enseño es lo que está aquí. Pero en pedacitos para que lo vayan haciendo ustedes también o no necesariamente que no tengan dinero. Puede ser que no tengas tiempo porque trabajas todo el día, llegas de madrugada. Pueden ser muchas las situaciones y eso no debe ser razón para que tú no puedas ir creando tu blog. Por eso entonces está WordPress Baby. Son más de 30 tutoriales que van a ver aquí al final del camino. Este, ok, punto. Si ya tú vienes con el blog, con el domino y alojamiento configurado por nosotros, ¿verdad? Tú no vas a hacerle caso a estos primeros tres tutoriales porque ya se hizo, ¿ok? El que dice emigrar tu blog de WordPress a otro. Esto es por si tú vienes de algún tipo de plataforma o algún tipo de blog diferente. Algún tipo, tú quieres moverlo del cubo rojo al cubo verde. Este tutorial te ayuda a eso. Pero no quiere decir que todos los que empiecen nuevo necesitan esto. Como les digo, si viniste con, si te hizo la configuración, Mariemma o cualquier persona de la academia, no te hace falta ninguno de estos tres tutoriales. Si viniste de afuera, acabas de comprar tu domino y alojamiento, sí, puedes usar estos dos. Pero entonces, si no, empiezas por el cuadro. La diferencia entre una página y un artículo. Esto es súper importante porque, pues, lo primero que vamos a hacer es crear entradas y páginas. ¿Ves? Entonces, pues, poco a poco los tutoriales te van a ir guiando por cada... Y no son largos, o sea, son pequeños. Lo puedes poner en la tableta. Si tienes una tableta, que puedas poner aquí al lado. Y entonces acá lo juegas. O si tienes una laptop y una desktop, pues juegas también. O en el teléfono. Bueno, pero en el teléfono se ve muy bien. Lo que sí es que es bueno que en un lado mires y en otro lado practiques, porque eso te va a ayudar. Y están los tutoriales aquí, están hechos por Mariemma, por Javier y por Claudia. La verdad que se votaron. Se votaron. Están bien buenos, bien explícitos, bien actualizados. O sea que este lo hizo Javi. Y como ven, duran cuatro minutos, cinco minutos. O sea, y Javi lleva años estudiando Wordpress. Yo lo conozco hace tiempo. O sea que se le está cortando la curva de aprendizaje. Dios mío. Ojalá que... ¿Dónde estabas cuando yo empecé? Ok, aquí el Gravatar, que ya lo hablamos. Las páginas, la diferencia entre páginas y artículos. Lo van a ver aquí, Javier se lo va a explicar. No me voy a ir en esos detalles, ya que te lo enseñé a toda la academia. Entonces, luego de que terminas con lo básico, lo que es la configuración. Es como cuando compras un teléfono. Tú compras un teléfono en la tienda. No te lo dan con tu nombre, con tus amistades, con toda tu información. Te lo dan crudo. Y entonces tú le agregas la información. Lo mismo. Es lo mismo. Yo lo comparo así. Luego de que ya terminas de repasar acá, vuelves a Saltamontes. Vuelves a Saltamontes. Pero entonces vas a empezar por el módulo 1. No vas a empezar impacto concentrado todavía. Vas a empezar el módulo 1. El módulo 1 te enseña lo que es la estructura de un negocio online. Miren, estructura de un negocio online, que es decir, cualquiera que sea tu nicho, tu mercado, es tu negocio. Sea, como les digo, quiero práctico, sea fotógrafo, sea internet marketer, whatever. La estructura del negocio es la misma. O sea, lo que es el esqueleto. Lo que cambia es, pues, como les digo, el tema. Es importante que empecemos entendiendo eso porque es algo nuevo. Estamos bregando con cosas que tienen valor y no se pueden ver, no son tangibles. Si no, es información. Ya luego que te familiarizas, se hace normal. Pero al principio es como que, pero ¿qué es lo que uno compra? ¿Qué es lo que...? Pues, esto te ayuda a entenderlo. ¿Cómo escribir tu historia? Boom. Miren, gente. Hay gente que ha pagado hasta 200 o 300 dólares. Me han comentado por coaching de cómo escribir su historia. Acá ya lo tienen todo incluido. Entonces, se te explica dónde se hace una página. Se te explica los tutoriales de WordPress Baby, dónde se hacen las páginas. ¿Verdad? ¿Cómo crear contenido optimizado? Eso es dentro de los artículos. Hay dos o tres webinars aquí, módulos que hay que actualizar. Vamos a estar actualizando esta semana. Así que ustedes no se preocupen que si ven algo, me encantaría que me lo dejaran saber por mensajito privado. Mira, observé algo aquí. No sé si está bien o está mal. Porque, claro, me ayudan. Es mucho trabajo. Y uno solo, a veces, ¿verdad? Se pasan detallitos. Pero somos una gran familia. Y de verdad que, pues, dentro de todo, yo entiendo que estamos corriendo muy bien. Ahora, quitando ese módulo que creo que me dijo, Javi, que voy a actualizar. No era el 6. No recuerdo. Pero lo voy a verificar. Todos están súper bien. Este, o este, yo creo que es el 8. Exactamente. El 8. Quitando el 8, que lo voy a actualizar. Todos están bien. Están current. Ahora bien. El 8 y 9 puede ser. Entonces, ya luego que terminas, cuando llegas aquí a creando contenido optimizado, puede ser que te entre el frío olímpico. De que, ok, ¿de qué escribo? No importa que mi mercado es la fotografía. Estoy pillada. No sé qué escribir, aunque sabemos que puedes escribir acerca de qué tipo de lentes usar, cómo afecta la luz. Todo ese tipo de información que es importante para un fotógrafo. Pero uno le da el frío olímpico, punto. Y más cuando uno nunca ha escrito, esto es algo nuevo. Para eso se creó Impacto Concentrado. Impacto Concentrado es un programa de 30 días. 30 días. Sí, está brutal, yo sé. Con temas. Con temas para que puedas escribir y puedas ir soltándote. En cada tutorial, en cada día, tú le das clic. Hay un video de 3 a 5 minutos, varían, donde se te enseña cómo empezar, cómo mover el artículo y cómo terminarlo. Aquí está todo. Sí hay unas cositas que hay que cambiar. Nuevamente les digo porque antes la academia estaba ligada a una plataforma de blogs. Ya no, ya no estamos ligados. Entonces, pues, esos son los detallitos. Pero la esencia de la información, el cuerpo, así que igual. O sea, que, pues, no se preocupen por eso. Entonces, pero son temas. Esa era una de las cosas que más yo al principio decía cuando empecé a bloguear, de qué escribo. Y miren que escribí de cuánta estupidez del mundo, pero no me hizo. Y le digo estupidez porque escribí, está en las vacaciones, escogía cómo hacer unas vacaciones con 300 dólares. Y eso no es mi nicho. Pero me ayudó a irme desarrollando. Hablé de Puerto Rico, busqué fotos, la subí. Estaba aprendiendo en aquel momento. Lo categoricé en turismo. Yo te digo, estaba aprendiendo. Esa es la idea, que te lances. Que te lances a escribir. Que si después miras para atrás y dices, mira lo que escribí. Qué bueno que lo escribiste. Qué bueno que te lanzaste. Porque eso fue lo que te ha hecho ir moviéndote a donde estás ahora. Y esa gente nueva que llega a ti, que viene asustado y viene diciendo, ay, pero tú eres un experto. Tú eres una experta. Tú quieres ver. Tú quieres ver cómo yo empecé. Y le enseñas el trabajo y ellos se van a sentir bien porque van a darse cuenta que todos pasamos por ese proceso. O sea que no tenía esta guía. Esta guía la creé a consecuencia de todos los días que escribo, que escribo. Y un día dije, ¿sabes qué? Estoy que ayudar a la gente porque esto no está fácil. Y pues está este programa dentro de lo que es Saldamontes. O sea que ustedes están listos con Saldamontes para tener su blog, tener su dominio, su alojamiento, su blog. Entender todo lo que es la estructura, el esqueleto de un negocio online. Tienen para hacer artículos por 30 días y tienes para hacer tu primera página que es tu historia. Boom. O sea que una vez tengas eso, te toca entonces moverte a metamorfosis. Se llama metamorfosis porque... Espérate. Se llama metamorfosis porque nosotros cuando estamos cambiando de un lado a otro, o sea de Saldamontes al próximo, yo digo que es como una mariposa, ¿verdad? De ahí viene la metáfora porque aquí es que de verdad tú empiezas a verte como un marketer porque entonces estás empezando a atraer a la gente y es un mundo donde cuando tú llegas a este mundo, tú no vuelves para atrás jamás. O sea, jamás, jamás, jamás porque ¿para qué seguir pasando mal ratos y quizás sentirte mal con gente que a lo mejor no está en el momento de unirse a un negocio o una oportunidad o lo que tú estás ofreciendo cuando hay cientos de personas que están buscando lo que tú tienes y quieren trabajar contigo? Realmente cuando yo entendí lo que se aprende en metamorfosis, se acabó mis problemas con las amistades porque yo pues soy vendedora de naturaleza, eso corre en la familia Torres y pues claro, yo tenía mi meta clara y en mi mente yo entendía que mi producto era el mejor y yo tenía que ofrecérselo a todo el mundo porque yo sabía que les estaba ayudando, pero la gente no entendía eso. La gente decía, esta nena me tiene mariada ya con lo mismo cuando no le he preguntado. Yo en aquel momento no la entendía. Ahora sé que yo lo que tengo que hacer es generar soluciones a los problemas de esa persona que necesita mi producto y ¿qué va a pasar? Esa gente va a venir a mí y se va a formar una relación mutua de interés, tanto la persona por solucionar su problema y yo como ofrecerle la solución y aquí es lo que es la venta. Y cuando tú conoces este mundo, te digo honestamente que no vuelves a meter la pata como la estábamos metiendo antes. Eso no quiere decir que no puedes mezclar el mundo digital con el mundo presencial. No, hoy día a mí me habla, yo estoy en cualquier lugar y me dice alguien, explícame un poco eso de marca personal, sabes que te voy a dar una presentación, si me encanta, es mi vida, pero tampoco es que voy a estar a todo el mundo que yo vea por ahí, tú necesitas un blog, no, tú necesitas un blog, no sé cómo tú vas a sobrevivir. No, no, ellos, o les doy mi tarjeta, les doy mi tarjeta, y les digo, aquí miren mi blog y lo que dice mi tarjeta es tírate en simio, mariamatorres.com, no, tírate en simio.com porque yo era el mío. La gente, la curiosidad, mato al gato, te digo, entran, miran, se dan cuenta de que esto es algo serio para ti, mira tu historia, miran un montón de cosas y dicen, wow, o sea, mira dónde está ahí, pues si ellos ya vienen a ti ya a preguntarte, eso es otra historia. Eso es lo que se te enseña en metamorfosis. La definición de tu cliente ideal, el cómo crear un imán de gente hacia ti que está constantemente llamándote y pidiéndote información al punto, amigos, que a veces tú no das abasto para contestar. Yes, Dios mío, bendíceme más con eso, con eso. Yo me levanto todos los días y le doy gracias a Dios, te lo digo de verdad, porque nunca me falta un mensaje, una llamada, siempre tengo a alguien con quien trabajar y eso es gracias al marketing de atracción y a los imanes de prospectos y al fanpage y a todo lo que ya yo he montado, ¿ves? Antes, cuando yo trabajaba, yo tenía que, yo recuerdo que estaba llegando al final del mes y yo todavía no había ni siquiera cerrado dos ventas, lo que había adelantado en los primeros 30 días se me estaba atrasando, la verdad que faltaba un eslamón en mi máquina y era esto, era el mundo digital. Entonces, aquí se te enseña todo, se te da una pequeña, pequeña introducción a lo que es el autorrespondedor, que eso sería otro webinar, pero por encima te voy a enseñar que el autorrespondedor, la palabra dice autorrespondedor, es una máquina digital, un servicio que, yo uso Weber, pero pues aquí se habla de Weber y GetResponse, yo personalmente, Maríama, el que puedo enseñar es Weber, porque es el que me conozco, pero no quiere decir que hay muchos otros servidores que son buenísimos, este, es el que va a responder los mensajes a esas personas que entran a través de tus imanes de prospectos a tu lista, porque tú no puedes responderlos todos los mensajes, es muchos mensajes, tú estás trabajando, estás haciendo diferentes cosas, no, no, es difícil, humanamente imposible, y entonces existen estos sistemas y aquí se te da una intro, te tocaría, mirar la intro, no compres el autorrespondedor todavía, no lo compres hasta que no tengas tu imán preparado, porque de nada vale comprarlo, porque ellos te dan un mes gratis, el primer mes gratis, aprovechemos ese mes, te comunicas con la persona que te refirió a la academia, para entonces hacer este movimiento, y no, como les digo, no lo adquieran hasta que no tengas ya tu página de captura, porque él va más raro a la página de captura, y si no tienes la página de captura, lo que la haces, que te lo puede tomar dos semanas, perdiste el mes gratis, ¿ok? Entonces, estos webinars son mis favoritos, la verdad que es que a mí me encanta esta parte de, yo le llamo pescar en el océano, ¿verdad? El océano de gente que es el internet, cada imán que tú vas a crear va a ser como, que dicen, como una carnada directamente, o el pececito que tú quieres pescar, es un pececito específico, y mientras más carnadas tú tengas en el océano, que van a pasar, más pececitos van a llegar. Entonces, se te explica también cómo se unen todos los elementos, porque a lo mejor varios de ustedes están pensando, ok, ella está hablando de blog, dominio, alojamiento, esto, lo otro, ya me perdí, ya me perdí. ¿Verdad? Puede ser que esté pasando eso. Pues no te preocupes. Todo se te enseña, todo se te explica. Nosotros tenemos un grupo de apoyo que se llama el grupo del círculo de tirate sin miedo, donde yo siempre estoy ahí, dentro de lo que me permite, ¿verdad? Mi esposa a veces me dice, ya, soy de teléfono, pero siempre estoy aquí. O Anely, yo espero que hayas podido entrar. Si le pueden enviar un enlace a ella y decirle que el enlace le llega por e-mail, se lo voy a agradecer, ok. Entonces, en el grupo siempre estamos contestando las preguntas que hayan. Para los que están en Saltamontes, ustedes están teniendo todo esto que conste. Si me paso un detalle, es muy importante. Ok, para los que están en Saltamontes, tienen dominio, alojamiento, sobre 10 horas de módulos, que les enseñé, 30 días de contenido. Es mucho, ¿verdad que sí? Más de 25 a 30 tutoriales de WordPress. Todo eso, todo eso lo tienes por 20 dólares. Ok, 20 dólares mensuales. ¿Verdad? Ahora bien, si quieres el centro de metamorfosis, si vas a hacer el upgrade, este centro de metamorfosis que tiene sobre 15 horas o más, porque algunos de ellos duran más de una hora, de capacitaciones, más dos tutoriales de una hora de autorrespondedores. Aquí se te enseña cómo hacer campaña, cómo hacer video de captura, cómo hacer página de entrega, tu primer correo al autorrespondedor. Esto está killer. Killer, buenísimo. Este vale 50. Lo que estamos haciendo ahora es que si tú haces el upgrade al de 50, se te dan los dos por 50. Yo entiendo que vale la pena de antemano pagar los 50 y tienes acceso a los dos. Y puedes ir back and forth para adelante y para atrás porque aunque uno esté ya al nivel de metamorfosis, siempre van a ver cosas que no quieres repasar. Siempre va a haber algo mejor, un temita que te queda hasta un día pilladito y te vino bien impacto concentrado. Quieres repasar algo en Wordpress. Yo creo que ambos son buenos y por 50 dólares ambos lo que se le conoce como el paquete premium. Premium. Maríema quiere el premium. Significa que quieres este paquete. ¿Ok? El paquete es de 50 dólares por los dos. Si no, pues 20 y este 50. O sea, que como ustedes quieran. ¿Verdad? Entonces, ya luego de metamorfosis, discúlpenme, se me pasan las detalles, pero me acuerdo. Eso es lo importante, ¿verdad? Dentro de metamorfosis tenemos webinars todos los sábados. Los sábados a las 10 y media Texas tenemos webinars donde yo contesto todas las preguntas que haya. Yo ofrezco un coaching personalizado. Y yo me uso esto como la palma de mi mano. Son ya 8 años haciendo esto con Wordpress. Que yo creo que yo puedo ayudar mucho a las personas que están empezando. Y pues yo tengo mis coachings. ¿Verdad? Que eso es algo aparte. Ahora, como les dije ahorita, el que no pueda coger el coaching, pues miren, está corriendo por la academia. Porque yo sé que se puede. Y entonces los sábados me trae todas las preguntas. Dentro de lo que me permite el reloj, he sabido estar hasta 3 horas. Y acá hay personas que pueden dar fe de eso. Que lo mío es ayudar. Realmente ese sábado es, mira, a contestar preguntas, a contestar preguntas. Claro. Es importante que estés presente porque, pues, ahí es donde también no solamente se te responden tus preguntas, sino que también puedes escuchar las preguntas de otras personas que pueden ser preguntas que tú también tenías y se beneficia a todo el mundo. ¿Ok? Eso es un beneficio que tiene metamorfosis. ¿Ok? Porque tienes el paquete premium, tienes todo lo que está en saltamonte. Todo lo que está en metamorfosis. Más webinars de capacitaciones todos los sábados de por lo menos 2 horas. O sea, que estamos hablando de 8 horas al mes de coaching. Está brutal. Por 50 dólares. Un éxito. Realmente que sí. Entonces, de ahí entonces te moverías. Y hasta aquí voy a llegar en el día de hoy porque entiendo que es muy avanzado si nos movemos más para adelante. Ya luego de que te convertiste en mariposa y estás flying, te toca entonces meterle mano a la lista. O sea, empezar a entender cómo crear esas relaciones con tu lista. La lista es un proceso. Volvemos otra vez a la famosa palabra proceso. Pero una vez le agarras el piso, se convierte en una manera de relación entre tú y tus prospectos. ¿Verdad? Tu meta como marketer es crecer tu lista. Punto. O sea, tu meta como marketer es tener una lista de 1.000. Tu primera meta es 500 personas. Meta 2.000. Meta 3.500. Así. Y cuando vayas por 7.000, pues 7.500. Así es, porque mientras más personas hay en tu lista, más vendes. El 80-20 de Pareto, eso no cambia nunca. Si tú tienes, vamos a decir que tienes unas 5.000 personas en la lista, ¿verdad? Te van a responder 1.000 cada vez que envías un email, por lo menos. Porque esa es la ley de probabilidad. De 1.000 personas, que 200 te compren la oferta de 40 dólares que tiraste. Y si usted, wow, 40 por 200, un montón. Estamos hablando de que la lista es la que hace el dinero. No quiere decir que es lo, la gente dice, en la lista es que está el dinero. Ok, sí. En la lista se monetiza. Pero si la lista es nada, si tú no le das vida. Puedes tener una lista de 7.000 y yo pongo una lista de 100. Y yo muevo más que tú. ¿Por qué? Porque yo, mi relación es un poco más amable. Quizá yo soy un poco más humana. Son muchas cosas que se aprenden aquí. En Explota tu lista se aprenden las maneras de trabajar con las personas. Las personas trabajan basándose en diferentes emociones. Hay un sistema de segmentación. Porque a lo mejor el que llega a ti, llega interesado en una área. Y, pues, no en la otra. Porque no quiere decir que Mariemma solamente te va a enseñar a trabajar la lista. Mariemma también te enseña a trabajar el fanpage. Te enseña a trabajar el blog. Te enseña a trabajar el YouTube. Te enseña a trabajar otras áreas. Canva, Word, PowerPoint. ¿Ves? Pues, pero entonces llegó Carlos interesado exclusivamente en que me enseñes el email marketing. Pues, ¿ves? Esto es lo que te permite la lista. Que tú puedes ir segmentando. Que puedas ir creando esa relación. Y que conviertas. Ahorita está hablando también con un compañero. Que yo creo que está aquí. Déjame chequear. Se llama Chepo. Y me estaba comentando. Oye, tú sigues haciendo los webinars. Y yo, sin esos webinars, yo personalmente no puedo vivir. Porque mi negocio, mi fuente más grande de ingresos son mis coachings. La academia es un sueño de realidad. Pero la academia es más para nosotros mantenernos informados. Para que los marketers podamos ir moviéndonos más. Pero donde realmente esté el dinero es cuando tú creas tus propios coachings. Tus propios programas. Y en diciembre, nada más. En una semana se vendieron mil dólares. Son capacitaciones que unas valen 200, que unas valen 300. O sea, no se venden caros. Porque el mercado hispano también está empezando a adaptarse a este mundo. Y pues, sabemos las monedas. Sabemos toda esa situación. Que pues, tú debes de ir primero sembrando mucho valor. Mucho valor. Para que entonces la gente diga, bueno, pues voy a invertir 300, 400. Porque cuando les cuesta tanto trabajo ganar el dinero, pues no lo van a invertir a lo loco. No todo el mundo hace eso. Y pues, por eso se te enseña. Todo esto lo vas a aprender aquí. A dar valor, valor, valor. Para que cuando la gente diga, wow, María me ha dado tanta información. Y yo no le he pagado ni siquiera un dólar. Cuando le paguen, imagínate. O, wow, todo lo que me está dando por 20 dólares. Imagínate cuando le paguen 100. Esa es la postura que tú quieres tomar. La postura de, yo tengo, ok, sí va a haber un intercambio monetario. Pero mi intención es que tú resuelvas tu problema. Y créanme que mientras más tú das, más te quieren, más tú recibes. O sea, esto me encanta. Entonces, el protocolista, como les digo, se enseña todo eso. Es otro curso ya más avanzado. Yo diría que lo podríamos trabajar en otro webinar. Para los que están empezando en la academia, entiendo que hasta aquí está perfecto el webinar de hoy. Y también está bueno también para todas aquellas personas que estén solicitando información. Porque tengo varias que me han pedido información. Les voy a enviar este webinar y lo voy a subir a YouTube. Lo voy a poner en el grupo para que ustedes también lo compartan. Solo le pido a la persona que reciba esta grabación que contacte a la persona que le dio la grabación. Porque con cualquier persona que usted decida unirse a la academia, va a estar en el equipo con todos nosotros. Somos una gran familia. Y realmente será un placer tenerlos a todos los marketers dentro de la academia. No se permite vender porque todos somos empresarios y cada cual tiene un mercado distinto. Y pues se respeta. Es un ambiente bien sano, bien positivo. A mí me encanta. Me encanta la energía, de verdad que sí. No estamos ahogando a la gente tampoco con tareas y tareas. Porque pues sabemos que todos tenemos un ritmo de vida distinto. Lo importante es que cada cual es responsable de hacer su asignación. Cada cual tiene su contraseña. Cada cual tiene su todo personal. Y el, como les digo, el que quiera, como yo digo, montar su negocio en el Ferrari, pues puede coger el coaching personalizado. Eso ya entonces pues se pueden contactar conmigo en privado. Y yo les explico. Bueno, por el día de hoy entiendo que con esta información estamos bien. Voy a cerrar la grabación y voy a abrir las preguntas y respuestas. Segundito aquí. Voy a cerrar la grabación. Gracias.